Música 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 Ay, las estoy grabando, ¿qué es? ¿Puedo grabar? No, pero eso se las está grabando Sí Música 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 Acá está Goja, ¿verdad? Sí, estamos aquí los dos ¿Aquí no estamos de nada? El medio de la... El piazo del piazo El piazo del piazo En aquel momento no siempre Esperamos siempre a todos Porque esto es así para hacerle Una buena grabación Porque está muy precioso 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 Hermoso, hermoso, mucha gente Luchas hermosas uales Salud Amor Muchas gracias a mi chica, mando a dos. No, 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 como siempre. O sea que no vamos a hablar de esto. Porque es la ropa. No, 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 no. No, 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 no.